Buenos días, Alquería se ascribe con A, pero hemos encontrado en el sistema B de beneficios el DNA de Alquería desde hace muchos años, simplemente no lo sabíamos. Alquería siempre ha tenido un balance financiero, sólido, pero también un balance social muy, muy importante. En los últimos años hemos recuperado nuestro balance ambiental y creemos que ese triple balance del sistema B, donde los tres se conjugan para ser un mejor planeta, es donde queremos estar. Hace dos años empezamos a entender este proceso y muy pronto, en el año 2020, Alquería se era la compañía más grande de Colombia en estar el sistema B. Y queremos compartir esta dicha con todos ustedes, pero sobre todo hacerle un reto a alguien que nos ayudó mucho a pensar en cómo el sistema B debe ser parte de nosotros. Y ese reto que le dejo es a Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, para que con todo su conocimiento, con todo su entusiasmo por el sistema B, lleve también a Bancolombia al sistema B, como lo está haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.